Muy buenos días, qué gusto que siga con nosotros en Despierta Valle, con nosotros Humberto García, periodista y gran amigo. Gracias por estar esta mañana hablando con nosotros acerca del voto hispano, la importancia que tiene de que yo me decida a salir a votar. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Tú hablabas de un voto útil, ¿cómo hacemos que este voto realmente tenga utilidad? Mira, en un proceso electoral como el que existe ahorita, vamos a ponerlo de esta manera, en este momento solo puedes votar por un partido o por otro, porque estamos hablando de elecciones primarias, es decir, cada partido, tanto republicano como demócrata y un par de independientes están contendiendo para las candidaturas de sus diferentes partidos, que esas se decidirán por un colegio electoral en una convención, eso es más adelante, eso lo podemos ir hablando después. Pero en este momento, ¿cómo podemos hacer un voto útil? Primero que nada, un voto útil se hace consensado, viendo quiénes son los candidatos, qué perfiles cumplen, qué nos ofrecen, quiénes son, los conocemos, no los conocemos, qué han hecho en el pasado. Recuerden que aquí en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países de origen, aquí existe la reelección, entonces eso te da una gran oportunidad, te da la oportunidad de dar un voto de premio o un voto de castigo, le das la oportunidad de que esta persona continúe trabajando en sus proyectos o simplemente decide, sabes que no ha hecho lo que es necesario y no voy a votar por esa persona. Tú no tienes idea cuánto les duele que no votes por ellos, cada voto cuenta. Entonces, en este caso es importante, podemos ir a las casillas electorales, puede entrar usted al departamento de elecciones del condado de Hidalgo, del condado de Cameron, del condado de todos los condados del estado de Texas y revisar quiénes son sus candidatos y ver estas aplicaciones. Si no, en las mismas casillas electorales, usted puede tener las dos boletas, tanto en inglés, en español, del Partido Republicano, Partido Demócrata y ver cada una de las candidaturas antes incluso de ir a las máquinas electrónicas y emitir su voto, porque son muchos votos, o sea, son muchas personas las que en este momento están participando en estas elecciones. Y qué bueno que tocas ese punto, porque muchos de nuestra gente, a veces siempre tenemos un pretexto para no ir a votar, entonces creo que no hay pretextos, tenemos información en inglés y en español, existe una página en donde puedes acudir y obtener toda esa información, existen formas de saber por quién vamos a estar votando. Lo único es que tenemos que tener la iniciativa y aquí, afortunadamente, tu voz y cuenta, la mayor parte de nosotros venimos de países democráticos, en donde a veces nuestra voz no surge tanto efecto como aquí. Aquí sí podemos hablar y podemos exigir en un momento determinado elegir y ser aceptado nuestro voto y ser contado. Si no cuentas, no hay buena educación, no hay fondos para nuestros lugares de donde vivimos, de nuestros vecindarios y eso es súper importante. Y yo quisiera resaltar la importancia y la diferencia drástica que se da en Estados Unidos con nuestros países. Aquí tenemos días para ir a votar. No tenemos, como en mi país, México, solamente un día que tú vas a ir a votar y te ajustas y te ajustas. Aquí no, aquí te dan 10 días para que vayas y votas de manera anticipada. Ese es un tema muy importante, lo quería tocar y qué bueno que lo dices, porque esto empezó el 16 de febrero, termina el 26 y todavía tenemos un día general, que es el primero de marzo para emitir ya el voto. Pero qué necesidad tienes de ir a hacer largas filas, de que te toque en tu casilla, que tengas que estar registrado. Esa es otra cosa muy importante. Si ustedes no han cambiado dirección, posiblemente les toque en la dirección donde usted, la casilla electoral estará en esa área de acción donde a usted le corresponde. Y si usted cambió de dirección y no la ha actualizado, entonces no le correspondería votar en esta elección, sino hasta la de noviembre, que es la general. Yo creo que es importante todos esos datos tenerlos a la mano. Bueno, ahora, muchos de nosotros, bueno, Edith no, pero Dale y yo compartimos ya hijos en edad de votar, ya tienen, ya tienen, ya están participando. Y es importante también crearles esa cultura de participación. Generacionalmente tenemos que hacer que se involucren, que ellos que ya vienen de generación, de primeras o segundas generaciones de ciudadanos estadounidenses, participen y lo hagan, y lo hagan bien. Y si nos damos cuenta, la mayor fuerza que se tiene en este país es de las personas que votan. Desgraciadamente, si usted no vota, aunque haga berrinche, no va a pasar nada, no va a pasar nada más allá. Y ahora, es importante también considerar que somos muchísimos hispanos. Somos ya una mayoría que somos, una minoría que somos una mayoría. Sí, somos muchos. Y, ¿qué efecto tiene? Cuando hay minorías de hispanos, no voy a mencionar ninguna, porque todos son igual de importantes, ¿qué tiene más representatividad que nosotros en el Congreso de la Unión? ¿Cómo es posible eso? Exactamente. Por eso, ahí nada más hay que considerar. ¿Qué te parece? Y el impacto, el impacto que pudiéramos causar si todos nos decidiéramos a votar sería tremendo, Humberto. ¿Te parece si te invitamos para una visita posterior y seguir hablando de este tema? Yo estoy siempre a sus órdenes. No, para que sigas aquí, en este periodo electoral necesitaremos mucha información y buenos datos de fuentes, veraces como tú. Aquí estaremos. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial. No me le cambie, porque enseguida tendremos más información. ¿Sabe usted lo que es un partido republicano o un partido demócrata? ¿Cuáles son sus filosofías? Aquí lo vas a ver en unos cuantos momentos y entonces decidir por quién votar. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Un día.